BBC, BBC, Televisión Conceña Son los trabajos de bacheo en la vía panamericana a la altura del cantón Camilo Ponce Enríquez que empezaron el pasado 26 de junio. Javier Muñoz, encargado de la obra, indica que este mejoramiento de vía inició en este sitio, considerando que es el más afectado. Se ha preparado un bacheo de 50 kilómetros que viene desde Naranjal a Río 7, el cual hemos comenzado justamente en Río 7, porque es la parte que está más afectada y más dañada. La vamos a preparar casualmente y de ahí continuamos el rumbo hacia Naranjal, ir bachando y arreglando las partes que se ameriten más que todo. Y también vamos a arreglar el río Chico que tiene dañado las escolleras. Vamos a reponerle y la vamos a reforzar también para prevenir que no se vaya ahí la vía. En eso estamos trabajando en este momento. ¿Quién hace esta obra? El M-Top del Guaya estamos haciendo con la compañía Concretos y Prefabricados. Nosotros aquí debemos estar terminando, de aquí al salir de Ponce Enrique, mañana más tarde estamos saliendo de aquí. Y ellos nos están ayudando bastante en la Comisión de Tránsito. Solicita la comprensión de transeúntes y transportistas por las molestias temporales causadas por estas adecuaciones. Por favor, tranquilidad, paciencia, que comprendan que estamos trabajando y que estamos algo para el bien de la vía casualmente. Y nos ayuden y apoyen simplemente, eso es lo que quisiéramos que nos ayuden. ¿En este proyecto también de pronto contempla el bypass o la vía alterna para los vehículos pesados? No, todavía no. Tenemos entendido que eso está en proceso, sí. Pero todavía no. Ahora estamos en un mantenimiento preventivo para precautelar la vía, sobre todo. Pero viene un proyecto más grande que es ensanchamiento de vías casualmente. Eso se está preparando. BVC BVC. 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 Ehizion Pusin. BVC. Gracias.